abrí la puerta del rancho y ahí la encontré tirada a ella que siempre dio todo sin pedir una migaja fue madre de varios hijos pero estaba abandonada y teniendo muchos nietos ninguno la visitaba y aunque sufría por dentro había sonrisa en su cara mirando para el camino mirando para el camino horas enteras pasaba como esperando que a alguno le alcanzara un vaso de agua maldito sea el destino que le tocó pobre anciana ella había luchado tanto desde su pequeña infancia y sola compartía el rancho con una soledad ingrata que diablos tendrán los hijos de celebro poco y nada si pensaran un segundo en aquella mama gaucha que para criarlos a ellos temprano se levantaba y pegando unos silbidos solía encerrar a las vacas para hacerle el desayuno con leche recién sacada hasta hace muy poco tiempo hasta hace muy poco tiempo yo la veía con la pala cortando cardos chamicos con las manos escarchadas lavando en un piletón ropa ajena y de las casas si parece maldición que ninguno se acordara de aquel ranchito destruido donde vivía su mamá yo andaba por el camino y me acerqué a saludarla por si precisaba algo y hallé la puerta cerrada tuve un mal presentimiento cuando debajo de la rama un gato medio encrespado es como si me anunciara ella estaba allí en el suelo pidiendo que la ayudaran había caído boca abajo y en sus manos una carta que le escribió a sus hijos pidiendo que no gastaran que tampoco pierdan tiempo ni aunque sea pa' velarla si ella había esperado tanto que vengan a visitarla o que se acercara a un nieto para saber cómo estaba de nada sirven los llantos ni comprar la mejor placa si nadie estuvo a su lado cuando ella los precisaba por eso que a vos te digo si la tenés valorada ella que ha luchado tanto no la dejes abandonada en vida sirve un te quiero más que en la tumba mil lágrimas no la dejes no la dejes no la dejes no la dejes